En este capítulo de Entender la Historia hablamos de la prehistoria y el proceso de hominización. La prehistoria se estudia a través de la arqueología, a través de los yacimientos arqueológicos mediante los restos materiales que han sobrevivido. Pero, ¿qué características tiene el ser humano para ser considerado como tal? Vamos a resumirlas básicamente en cuatro. La primera es el bipedismo, es decir, dejar de andar a cuatro patas para hacerlo con dos. Pudiendo dedicar las extremidades superiores para la caza o la pesca. La segunda característica es el pulgar oponible que daba la posibilidad de agarrar cosas y que fue muy importante para crear herramientas. La tercera es el progresivo aumento de la capacidad craneal. Cosa importante para la aparición del lenguaje y la estructuración del pensamiento. Y finalmente el control del fuego que mejoró sustancialmente la alimentación.